Amigas, buenos días, ¿cómo están? Oigan, ya llegamos aquí a la casa, ven que les dije que íbamos a venir para acá Ya de aquel lado ya quedó todo, este, hoy terminé de lavar, ya ven que estaba lavando Y ya hoy casi, se podría decir que ya terminé de lavar allá Y pues allá ya está limpio también, ya todo está bien por allá Ya nos venimos para acá porque tenemos que hacer unas cosas y pues voy a hacer de comer de una vez Ahorita vamos a ver, ahí ya estoy comenzando a cocinar Pero no les había enseñado cómo fue que quedó aquí la sala Todavía no termino, me falta, este, la cocina, el comedor, tengo unas cuantas cosas Porque no sé si las enseñé, pero allá en la mañana, allá no el viernes Porque hoy es domingo, el viernes en la mañana trajimos más cosas y estuve organizando más Pero, este, todavía no termino, no puedo terminar todavía Pero la sala se podría decir que ya prácticamente ya está Porque pues ya, ya está lo básico Miren, les voy a enseñar Así es como quedó Si les enseñé el otro día, pues así es como estaba la, la, este sillón Miren, este no es grande Ahí está Ahí tengo las bolsas que he estado utilizando en estos días Y ahí están Ya en estos días me voy a traer el rack ese donde pongo las bolsas Para ponerlo, yo creo que ahí en esa esquinita por lo mientras Porque, pues, si hace falta Cuando uno llega a la casa, pues quiere uno colgar a veces su suéter O quiere poner la bolsa o algo Pues para ponerlo ahí en el rack En lugar de ponerlo por ahí Porque a veces los suéteres y todo eso Los ponemos en las sillas, ahí nada más O en el sillón Pero, pues bueno Así es como está el sillón grande Allá de aquel lado Así es como quedó el sillón chiquito El mueblecito con la lámpara Y acá de este lado la televisión Y la mesita esa de centro El espejo de este lado también, miren Y ya quedó limpio Acabo de barrer ahorita de este lado Y además me falta aquí Y de este lado voy a limpiar la mesa Arreglar las cucharas y todo eso Que es lo que me hace falta Buscarles un lugar Porque saben que No tengo un lugar donde ponerlas todavía Porque no quiero utilizar Los gabinetes de aquí de la cocina Me pone a cargar la pila No quiero utilizar los gabinetes de la cocina Porque si Dios quiere Si Dios quiere Pronto la vamos a estar Remodelando Y no quiero Llenar los Los gabinetes de abajo Lo más estuve utilizando Todos los de arriba Organice todo No de arriba Pero en los de abajo No toqué prácticamente nada Solamente el del zinc El de abajo Porque ahí están Algunos químicos Pero Este Si no Los cajones Miren Los cajones Estos ni unos Ni uno Los estoy utilizando Nada de eso Todo está vacío Miren Y si miren Los cajones de abajo Todo está vacío Estos cajones de aquí también Que ni siquiera los puedo abrir Porque no tienen una agarradera Todo Está vacío Aquí les digo Tengo los Químicos para limpiar Y acá de este lado Se me hace que puse Eso miren Nada más Donde tengo el colador Y eso Pero Es todo Y Aquí arriba Es cosas que trajimos Que tengo que organizar Ahorita Y lo de arriba Si lo estoy ocupando Miren Aquí necesito comprar Más handles Porque ya no tengo Ah Se acuerdan Que esta puerta No estaba Pues ya Ay perdón Mi esposa ya la puso Miren Esa no estaba Y pues ya Ya la puso Y pues ya se me era mejor Ya se me era más completa La cocina Miren Les digo que necesito Comprar más Agarraderas De ahí Para que sea más fácil Abrir las puertas Pero pues miren Así es más o menos Como puse las cosas Yo sé Ese sartén Está bien feo Pero pues Ya después Quiero comprarme Una vajilla De De sartén Bonitas De una marca De una marca Muy buena Que le ando echando El ojo Tengo Ustedes saben Las dos más populares La Royal Prestige Creo que se llama Y la Princess house Una de esas dos Todavía No me decido No me decido Cuál de las dos Pero un pronto Un día Me voy a comprar Un Eso Y este A ver si de veras Que no quedan así Yo no sé Yo nunca he tenido Una de esas marcas Pero quiero Calarle A ver si de verdad Sirven bien O no Y pues bueno Les decía Aquí de este lado Tengo Eso que tengo Que organizar O miren Tengo ahí Los camarones Descongelándose Porque Es lo que voy a hacer De comer Acá ya tengo El agua Hirviendo Perdón El agua Hirviendo Porque voy a hacer Estas pastas Miren Voy a hacer De estas Así Con camarones Y una salsita Alfredo Y listo Algo rápido Fácil Y sencillo Porque Monse Ya tiene rato Que me está diciendo Que quiere Pasta Y esta Esta es la que tengo Y pues es la que voy a estar Utilizando Miren Compré dos Cajas Bueno Tenía dos cajas Y también Compré Dos de Alfredo Y dos Libras De camarones Y les sigo enseñando Miren Acá de este lado También como les digo Ya organizo un poco Ya si quedo Como Ya más después A ver Si pongo organizadores Pero no creo amigas Porque Pues no Ya después Donde organizo Ya les voy a estar enseñando Donde si voy a organizar Mi cocina Y pues donde si Voy a ponerme ya Ahora si Por fin En pilas A tener todo bien organizado Miren Por el momento Pues está Bien así Porque pues Es funcional Verdad Y acá De este lado Tengo Más cosas Miren Y están Y Allá No puse nada Porque no alcanzo Ni con mi escalera De dos escalones No alcanzo allá Por eso no puse nada Pero pues A ver si pongo ahí Esas cosas Que están mal puestas Con la escalera De tres escalones A ver si alcanzo Y Aquí me falta Reorganizar Todavía Miren Así es como está Me falta aquí Reorganizar Aquí también puse las cosas Allá y se van Pero un día Me voy a poner a organizar Bien para que quede Más bonito Pero por el momento Pues es funcional También Haces como queda Acá Ahí esas cosas Del refrigerador Se ven feas Pero No tengo más Ay Saben que Hay chanza Y eso Las voy a poner acá Para que no se vean Feas allá Si terminaste No verdad Oh si miren Pensé que mi esposo No había terminado Acá de este lado Pero si terminó ¿Se acuerdan Como estaba aquí La lavandería Todavía Bien feo Todos los gabinetes Estos bien feos Mira Brandon Como quedó Bonito Ya se mira mucho mejor Verdad Miren Acá de este lado Ya está más organizado Bueno Más limpio No organizado Pues Y aquí miren Ya está limpio ¿La caja? ¿La caja? La pieza Eso A ver si A ver si Cuando vaya Loose Me traigo Un paquete Más Miren acá De este lado Es como está Ya bien limpio No hombre Nada que ver A como estaba antes Ya está mucho mejor Si Y por acá Mi esposo Anda tratando Anda tratando de arreglar ¿Se acuerdan Que esa lavadora La compramos De segunda mano Y se dañó Y a lo mejor Dice el que Chanza Y es esa pieza La ordenó Ya le llegó Y va a calar Ojalá que si sea eso Porque Pues necesitamos Una máquina De este lado También Para estar lavando Aquí Cuando sea necesario Y pues miren Así es como está Ojalá que si quede Esa es mi escalera Miren Me voy a comprar otra Porque ya Esta ya está bien fea Y esta se la voy a dejar A mi esposo Para el trabajo Y yo me voy a comprar Una más limpia Más nueva Que se mire mejor Y este Y pues si amigas Ojalá les decía Eso yo creo Los voy a pasar Para allá Para aquellos Gabinetes de allá Pues para que Allá en el refrigerador No se mire feo Aquí cuando Remodelemos la cocina Luego mi esposo Aquí arriba Quiero más gabinetes Aquí arriba Hasta aquí Y aquí otro Chiquito de microwave Para poner el microwave Aquí arriba Y haya más espacio Abajo Y aquí pues más Gabinetes Para que haya más Espacio Para poner cosas Y este Se me hace que Déjame Déjame Traído O ya está Para poner las cucharas Para poner las cucharas Cuando estoy Cocinando Y pues Si a ver Te me voy a poner ya Rapidito Hacer esa comida Porque ya es tarde Yo son las tres y media ¿Puedo creerlo? Miren Pequeño Pequeño Pentry De aquí Miren Ya organizé Bueno Estoy organizando Todas las cucharas Las grandes Me gusta Me gusta tenerlas No sabía que tenía Otra Y pues bueno Esta pasta A mi estilo Voy a ponerle Voy a ponerle El ajo en polvo ¿Dónde está? Acá está Este miren Ajo en polvo Uy Aquí está Todo se me cae De las manos Vamos a poner Aquí de este lado Muchito Porque es lo que Le da el saborcito Y Y ahorita que se Ay perdón Ahorita que se Des ¿Cómo se dice? Des 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 Ahorita que se Derrita La Mantequilla Aquí voy a poner Lo que es El camarón Para que se Sofría un poco Y ya cuando Este sofrito Aquí le vamos a Estar agregando La pasta Para que se Sofría un poco Con los camarones Y se integren Muy bien Todos los Saborcitos Y Por último Le pongo La Salsita Alfredo Y ya que Se No sé si Lo voy a hacer Todo junto Como me dan ganas De hacerlo Todo junto Pero a la vez Quisiera todo Por separado Porque Siento que Si sobra Para guardarlo Y Es mejor Así como Todo por separado Pero ahorita voy a ver Yo creo que si Todo por separado Y va a quedar Más Rico Vamos a ver Si si o no Por el momento Porque a veces Porque a veces Lo hago así Todo junto E igual La pasta De tomate Con Carne molida Igual la hago Toda junta Pero a veces También La hago toda Separada Y Ahorita les voy a enseñar Porque a lo mejor Ni me estoy explicando Bien Pero pues bueno Ahí están los camarones Y ahorita Voy a sofreír la pasta Y después La salsita Por acá mi esposa Ya hizo arrancar La máquina Pero No sabemos Si si va a funcionar O no El otro día Ni siquiera Aprendía Verdad El otro día Ni siquiera Aprendió Ni nada Y ahorita Ya por lo menos No está bien Si está bien No está bien Y si tarda Llenándose Porque es ropa pesada Y es Ya le puse aquí Que es Una carga Liviana Un quick wash Solamente Una exprimida Y Si ahorita Aquí te voy marcando De todos modos El procedimiento Y tarda Para que se termine Como unas Más de media hora Este Vamos a ver Si si funciona Póngala y si Porque pues Espera Miren Hice la misma Mezcla De Mantequilla Como que con esto Se maltrata Con estas Miren La misma Mezcla De Este Mantequilla Aceite de oliva Con ajo Ajo en polvo Sal Sal Y ya Aquí Esta Miren Y ya Que se sofría Un poco Yo creo Que voy a Estar Calentando La pasta La pasta La Salsa Aparte Y ya Voy a Servir Los platos Así Como Primero La pasta Ahorita Les voy a Enseñar Como Para que Sea Más Fácil Como se ven Y así Si queda Comida Pues ya Va a ser Más Fácil También Yo creo Pues saben Que Se los voy A echar Aquí Todo Junto Si Porque El camarón Tiene Mucho Caldito Y pues Todo eso Para no Desperdiciarlo Se lo voy A poner Aquí Para que Sepa Más Rico Y todo Ese saborcito Se le Venga A la Pasta Miren Déjenme Ver Si Tiene Sal Miren Está Bien Rica Miren Y aquí Déjenme Le pongo La falsita Alfredo Y ahí Está Vamos a Moverle Miren Si Miren Nada más Que exprime Miren Amigas Ya le puse Los camarones Por acá Uy Se mira Delicioso Miren Me puse Un poco De queso Mozzarella Y Ya más Que se derrita Un poco Ya prácticamente Esta Delicia Está Lista Amigas Miren Ok amigas Voy a servir Ya Voy a servir A Monse Porque Monse Era la que más Me andaba Que quería Esta comida Miren Miren El quesito Miren A ver Que me dice Ahorita Cuando vea Ella no sabe Que estoy Cocinando Esto Oye Creo Le eche Mucho Miren Voy a ponerle Un pan Voy a poner Dos panes Ahí está Monse Ella me estaba Dice Dice Desde cuando Que quería Esta comida Y pues Ya se la hice Por fin Ahí está Voy a servir El otro Vamos a echar Esta La pastura Te grabo O no te grabo A ver Pruébalo Allá están Las cucharas En la mesa Vamos a Servirle A Brandon A ver Aquí está Déjenme Le pongo El pancito Está bueno O no Está bueno Qué tal Está Está bueno No puede Ni hablar Amigas Ya terminé De limpiar Por acá Ya quedó Más o menos Quedó mejor Que como estaba Miren Miren Ya así está Ya me gusta Como se mira Limpio Así Miren Aquí está La sala La puerta De entrada Y La sala Y ya para Y ya para acá El comedor Ya quedó libre Me falta Es comprar Es comprar aquí Como Quitar todo eso De aquí De la ventana Miren De esta área De aquí Pero pues Es mi bolsa Prácticamente Y hay unas cuantas Cosas Que ahorita Más tarde Las muevo No sé Ni para dónde Las voy a poner Tengo que revisar Bien Qué es esa bolsa Y así Pero bueno Ya quedó Por lo menos Limpio Acá Este lado Miren El comedor Ya quedó Limpiecito Y ya está Todo bien Bueno Aquí está Esta Para las uñas Pero pues Ya quedó Y Están esas toallas Aquí Porque Estamos calando La lavadora Y si funcionó Lavó muy bien Ahorita se los voy a enseñar Pero Ahora el problema No tenemos Secadora En esta Aquí Vamos a ver Si podemos conseguir una Y este Algo Pues nada más Para utilizarla aquí Para que esté aquí Cuando se necesite Y pues sí Acá de este lado Bueno Este mueble ¿Se acuerdan Mi mueble? Este todavía No está organizado Pero pues bueno Está bien Acá de este lado En la cocina Miren Ya la limpie Y aquí Te todo Lo que estaba aquí Y nada más Me falta Eso de allá Que no sé Dónde ponerlo Eso Y pues La estufa Ya está limpia Aquí la comida Que quedó Quedó bastante Pasta todavía Y Aquí ya está Todo limpio Ya no hay traste Sucio Aquí me falta Pues todavía Organizar bien Ahí está Nomás Puede ser las cosas Pero ya me cansé Ya Un día de estos Lo organizo Aquí el pantry También Ahí está Más o menos No está Nada organizado Tampoco Pero pues No modos Acá la lavandería Como les digo Mi esposo Ya arregló La La máquina Siempre así funcionó Miren Ya la limpió También Miren Ya está Parece nueva Quedó Súper bien Nada más que leo A mi esposo Que esta no me gusta Porque Está muy Así Y no alcanzo La ropa Para sacarla Ni para limpiar Cuando ves que cae basura abajo No alcanzo No, yo no alcanzo Para limpiar No alcanzo Ni para sacar la ropa Mira Si ves No alcanzo ¿Sabes? Aquí nos comprendía Se me hace muy Nos comprendría Una estufa de gas ¿Una estufa de gas? ¿Estufa de gas? Este Secadora de gas Ajá